¡Ay, que no nos vamos a casar! Yo con Rafa... A ver, un segundito. Un segundito, que la gente se conecte. Un segundito. Soy Alicia Yamaya. Espera, se ve bien. ¡Hola! Vale, ya se está conectando la gente. Vamos a repartir verduras a los habitantes del santuario. ¿Por quién empezamos? Ricky. Vale, vamos a darle a Ricky. Vale, estamos por Ricky. ¡Hola, Ricky! ¡Ricky! Mientras, mirad. Ellos son los valentinos. Valentina y sus hijos. Que son muy timidillos, pero les encanta la verdura. Hay que dárselo siempre con mucho, con mucho cuidado. Para que no se asusten y puedan disfrutar. Vale, pero a Ricky también. ¡Hola, Ricky! ¡Hola, Ricky! Mirad. Como veis, está ahí aguantándole perfectamente el vendaje. Tenemos mucha esperanza de que vaya bien. Que eso ya se irá viendo. La voy a quitar aquí, que te he visto la sombra ahí. A Ricky le encanta la verdura, ¿verdad? Muy bien, Ricky. Disfruta, disfruta. Está aguantando muy bien. Muy bien, Ricky. Ahora vamos para allá. Muy bien, guapísimo. ¡Hombre! Rodolfo. Y Vito, mirad. Los pavos, a medida que van creciendo, esa plumita negra de ahí, que es la corbata, al principio la tienen pequeñita. Ya veréis. Mirad a Vito. Oye, Vito, perdón. Mirad. ¿Veis Vito, que es más mayor? ¿Qué corbata tiene? ¿Eneco no quiere? Sí. Venga, que Eneco. Es que toma como si... Muy bien. Vamos a repartir para allá también. Y ahora vamos. Ahí van a Ariana, a Ana Rita. Hombre, aquí nos están esperando. Sí. Sí. Mmm, qué bueno. Hola, Alma, cariño. Se acuerde de Alma, ¿verdad? Mira qué bonita. Con toda su timidez, pero como le encanta. Sí, ¿verdad? Muy bien, cariño. Oh, qué rico. Bueno, Rita ahí a boca llena, como siempre. Ivana. Ivana. ¿Cómo no te gusta? Bueno, ahora tampoco. Oye, Ariana, qué exquisitilla estás. ¿Sí? Ah, mira, Ariana. Exquisita, pero... Sírvete tú misma. A ver, autoservicio. Esto no es la soja de estas. ¿Y esto? Esto no te gusta. Oh. Las primeras verdes no les triunfan, ¿eh? Mira. Bueno. Es que están más cerca. Esto sí, ¿eh? No molan tanto como la lejura. Esto no. No. Mira, mira. Mira a Alma como intenta robar, mira. Mira a como intenta robar a Alma. Y que se haga cuenta que la ha mirado. Mira, mira. Qué rico, madre, mira. Oye, Gorri. Ay, que se quiere más. ¿A ti sí que te ha gustado, Alma? Sí, sí. No, no. Toma, toma. No. Y Ivana, eso de esperar, no le lleva muy bien. Alma, como es más timidilla, pues se conforma ahí con lo que le dé. No, muy exquisita. No, muy exquisita. Ja, 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 ja. Él es tan bonita, Alma Vale, vamos para allá Ay, mira, mira, mira Ariadna Ariadna, o sea, ve ahí a coger lo tuyo Ay Esperar, esperar Que voy A ver Luna y Azara Bueno, y Rita, que también quiere ¿Te gusta? Mira cómo le gusta Uy, sí que les ha gustado, sí Qué buena, sí, la cachota ¿Y el tallo? No, no ¿El tallo, Rita? ¿No le vamos a la cachota? ¿Te gusta, Rita? ¿Le mola a esto? A ver Ella es Luna Oh, mira qué bien lo hace Sí, es una máquina ¿Pero escucha el ladito, no? A lo que ellas quieran Si no, luego lo recogemos Ah, muy bien Súper bien Qué rico, ¿no? Mira, tengo aquí Ivana que me está pidiendo Pero yo no llevo, Ivana Lleva a ella Muy bien Uy, qué rico Uy, qué rico Uy, qué rico Que se te comen por los pies Alcachofa Esto es lo más Se va a mantener en forma Mirad, mirad Mirad al mayo Y Rita Se sirve ella sola Sí Ella quiere seleccionar A ver qué es lo que quieres de ahí, Rita Bueno, ya está claro Cuál le ha gustado más Ay, Áñez Bueno, Áñez o Agnes Agnes, claro Yo la llamo Áñez Vamos a probar No sabemos si está rico Vamos a ver Ay, qué rico Uy, qué rico Uy Uy, Agnes Ay, qué bien Toma, toma Toma Ven, mira ¿Qué hay más? Oye Hazme caso Ven aquí Ay, mira Primavera Bueno, Rita, ahí Que tiene claro Que ya quiere más Es que se ha acercado ahí Rita A Flora le ha gustado La primavera también Venga Fauna A ver si te gusta a ti Aquí no está ahora Odey ni Iván Porque están aún recuperándose De la esterilización Pero mañana ya vienen Pero mañana ya vienen Y ahora pasa un tiempo prudencial Muy bien Me caigo ahí Vale Vamos para allá A ver Aquí más tenemos Por aquí Lo vi Silvia Hola, lo vi A ver, ¿qué tenemos por ahí? Algo que sea más Con lo que le gusta de eso a Rita Ah, tita Si no, en Irritay se lo come Pues lo guardamos para Rita A ver, si me ha elegido A ver ¿Qué queremos? ¿Queremos algo? Es que esa es la mejor forma De verlo, ¿verdad? ¿Para qué estar ahí? Es que eso mata alfalfa Y esas cosas Está ahí buscando algo ¿Qué es? ¿Qué es, Luvi? ¿La zanahoria? Hombre, pero No la cojas entera, Luvi Se la partimos un poquito A ver A ver si les ha gustado bien la zanahoria Eso sí, ¿no? Se come como un taco Másticala eso Con las molas Córtala ahí Perfecto Aquí está Pablete Nada Vamos a ver Ahí, Agustín Hola, Alma, cariño ¿Qué pasa? ¿Qué está comiendo Agustín? ¿Qué le gusta? Te encanta el brócoli ¿Sí? ¿Te gusta el brócoli, Agustín? ¿Qué pasa, Rita? ¿Qué estás buscando ahí? El brócoli no me gusta ¿Verdad que no? Vamos a tener que ir enseguida a recargar cubos Qué bueno, eh A ver Qué bueno Te doy este trozo grande Mira Aunque no comas Que ya está presente, Rita Ah, muy bien ¿Has visto? Si te ha gustado a ti, eh Muy bien, Rita Mmm, qué rico No te has puesto, tú, eh De brócoli ¿Qué es esto? ¿La feria verde? Sí A ver qué más tenemos por aquí Mira, Rita Intentando Mira el labio de abajo de Rita Cuando se va acercando a comida Mira cómo empezamos El labio de abajo ¿Qué quieres? No, mira Claro, has visto la zanahoria Mira ¿Qué pasa, Alma? Ahí con Rita ¿Qué pasa, mi amor? A ver si Alma quiere Ah, muy bien Es que ya Donde está el mogollón No Ella quiere estar ahí Tranquilita Muy dulce y Alma cogiendo Qué rico y Alma Pero tiene que haber para todos Toma, venga La última Toma, venga, la última A Robe le encanta la verdura Ay, voy para allá A ver Si le están gustando estas verduritas A ver Robespierre Que vamos para allá Un segundito Hola Rob Venga, venga, sube Venga, sube aquí Ponte ¿No? Venga aquí Venga aquí Muy bien Así Ya está Ya está Ya está Mira, mira Mira que estos Te ajustan mucho A ver que es muy grande Estoy encantado El brócoli Mmm, qué rico Ahora no quieres ¿No quieres? ¿No quieres? A ver ¿Qué pasa ahora? ¿No? No quieres Ha comido bastante A ver Estas también No quieres ahora Estas dejando Quedar fatal Ah, esa sí Muy bien Es súper jugoso Muy bien Rob Muy bien cariño Muy bien Muy bien Hola papu ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver A ver Súper Venga ¿No quieres más? A ver ¿Qué más Tenemos por aquí Que te pueda gustar ¿Esto de esto? Esto sí No, Rob Esto si no sé Quién se lo va a comer ¿Eh? Esto ha comido un montón Y no te va a quedar A ti ¿No quieres más, no? Pero chiquín ¿Qué más puede ser? Nah Prefiere Uno ¿Esto de la acorde ¿Esto de la acorde Hasta aquí? ¿Sí? ¿Eh? Sí Sí Líjeta de No Sí ¿Hasta allá? Allá ¿Qué más? Allá Ajá Sí Ay cuando me he dado la vuelta las tenía aquí esto es un atraco no, no, no que esto es muy grande muy alma, pobrecita ella ¿qué pasa? a ver, espera, guapa y qué exquisitillas estáis ella es flora ella son las prillizas fauna y primavera primavera bueno fauna, flora y primavera mi amor hola guapa y primavera muy bonita ella clora y fauna y por ahí la grande tenia mira, ahí está Juana Juan de Nogal hola Juan de Nogal ¿cómo estáis? espera, yo no llevo ay, qué nervios, qué nervios qué nervios ¿no? Juan de Nogal ¿qué riego, eh? Juan de Nogal ¿qué riego, eh? Juana 醫 ¿no? Juan de Nogal de Nogal ¿de aquí no? así el amarino y a Vistu le ha encantado ¿sí? sí, sí no nos está molando esto Eso les gusta, ¿el qué? Me encanta En serio Toma, muerde Muerde, no hay más Muerde Olé Ahora, ahora, mira eso y ahora te doy más Muerde Muerde, muerde Olé Muy bien Se te ha caído Por ansias Por ansias Y aquí viene Rodolfo Que siempre le gusta estar Rodolfo, perdón Que siempre le gusta estar ahí en medio Pasa, Rodolfo, puedes venir Ya Rodolfito Le encanta estar ahí en medio de todo Madre mía Madre mía Pero tía Sí, muy bien Bueno Pues nada, ahora vamos a ir a Espera Voy a dar la vuelta a esto Un segundo Así Y ahora estoy un segundito Que le doy la vuelta Bueno, pues espera A ver si os ve Ahí, no se ve A ver Ahí Vale Ahora vamos a llenar otra vez los cubos Porque tenemos ahí un montón de verdura Y vamos a ir al tercer terreno No sé si Si nos va a dar tiempo A grabar otro directo Allí Donde están los burros Los caballos y todo Y nada Pues eso Que esperamos Que os haya Esperamos que os haya Muy divertido verlos Que os haya gustado ver A los habitantes del santuario Comiendo verdura Que siempre es algo muy Enriquecedor Que a ellos les encanta Y nada Vamos A cortar el directo Y un abrazo a todo el mundo Despediros Hasta luego Chao Adiós Muy bien A pasarlo bien Vale Vale